Tardes educativas y deportivas es lo que viven los alumnos entre 6 y 13 años en el Liceo Juan de Dios Aldea. Lugar donde pueden compartir con sus pares, aprenden y se sienten seguros. La razón, la llegada del programa de gobierno 4 a 7, el cual tiene como objetivo apoyar a las madres y padres que trabajan mediante la extensión del horario de permanencia de los niños en las escuelas. Y el objetivo claramente es apoyar a las mamás mientras se capacitan, estudian, nivelan estudios o lo que ellas necesiten hacer durante el horario de la tarde y nosotros complementamos ese horario extendiéndolo hasta las 7 de la tarde con talleres, reforzamiento, baile, deporte, salimos de paseo. Junto con entretenerlos logramos educar, dos cosas que son fundamentales en la educación y que a veces cuesta. Entonces cuando uno hace trabajos lúdicos, trabajos más entretenidos, los niños los aceptan bien, participan, respetan las normas, entonces funciona bastante bien. Esta iniciativa, la que lleva ya 3 años en nuestra comuna, busca ofrecer oportunidades de desarrollo integral y apoyar el proceso de aprendizaje de los pequeños mediante diferentes talleres artísticos y deportivos. Este tipo de proyectos permiten que los estudiantes se sientan protegidos y seguros de tal manera que el colegio pasa a ser no solamente un espacio formativo, sino que además un lugar de acogida hecho que brinda total tranquilidad a padres y madres que trabajan.